La ministra de Salud, Teresa Barán, y el doctor Raúl Doria, director del INCAN, fueron salvados una vez más por los diputados, quienes obviamente, u otro grupo solicitó su interpelación, que se presenten ante el Pleno y puedan dar explicaciones públicas de por qué la institución está prácticamente empujando el deterioro del estado de salud de los pacientes quienes buscan el tratamiento ante esta enfermedad. Esta es la tercera vez que Cámara Baja ignora a los oncológicos. El pedido fue realizado por el sector de la oposición en diputados, fundamentándose en que en el INCAN no hay medicamentos y los pacientes deben esperar mucho tiempo para poder continuar con sus terapias. Además, hace poco hubo un conflicto interno en la institución que desembocó en la salida del director médico Gustavo Campos. Estamos viendo de que de un tiempo a esta parte la institución ha venido en decadencia. De hecho que no esperábamos nada diferente desde el momento en que con la extinción de la ley del FONACIDE se dejaba desfinanciado una parte del presupuesto del INCAN. Si con los pocos recursos que tenía estaban teniendo problemas, con menos recursos esto se avizoraba. Y a esto se le suma la casi nula acción del director del INCAN, la muy poca empatía de parte del director del INCAN, que no está mostrando absolutamente ningún tipo de interés en mejorar esta situación. La diputada María Constancia Benítez, una de las proyectistas, había anticipado que probablemente el pedido no prosperaría. Sin embargo, sostuvo que si corría la intervención no serviría de nada porque el gobierno no está dispuesto a otorgar más presupuesto a la salud pública. ¿Qué va a hacer ni el director, ni la ministra, ni nadie? El cambio que están haciendo de aquí para allá no sirve. Acá hay que darle presupuesto. ¿Pero correspondería una interpelación también, diputada? Interpelación correspondería, pero al final ¿para qué? Que venga y que nos explique, que diga, no tengo, va a decir la verdad. Pero es de público conocimiento. ¡Gracias!